El 15 grados 5 décimos y vamos a dar justamente la apertura a este espacio que tiene que ver con el desayuno del día de hoy, saludando, dándole los muy buenos días al doctor Gastón Ayer y al presidente justamente del Colegio de Abogados de Azul. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, gracias por invitarme. Gracias por venir y en este caso para conversar un tema que es muy actual y bastante novedoso de alguna manera, podemos llegar a decir, este por lo menos no tiene tantos años los delitos que están, bueno, enmarcados en lo que sería el crimen cibernético. Básicamente, bueno, ¿cuál es justamente el marco que tiene todo este tema? Bueno, todo esto surge desde una sentencia que salió hace muy poquito en la ciudad de Tandil, donde tuvo una repercusión importante en cuanto a grooming. Pero a nivel mundial, todo lo que tiene que ver sobre ciberdelitos, ya a partir del 2010, a través de una convención de Bruselas, sale una regulación que establece todo lo que tiene que ver con crímenes informáticos. La Argentina adhiere a esa convención en el 2010, o sea, se tomó su tiempo para adherir y recién en el 2013 tenemos una ley de grooming, que vamos a explicar qué es grooming, porque, a ver, este acoso virtual de un adulto mayor de edad contra un menor de edad con la intención de tener o cometer un hecho delictivo de abuso sexual. El tema es que hay que tener en claro que se reforma el artículo 131 del Código Penal en el 2013, donde incorpora este delito, que realmente tiene mucho debate, porque uno dice, cuando lee el artículo 131, que pena de 6 meses a 4 años a aquella persona que contacte a otra persona con la intención de cometer un hecho sexual, de abuso sexual, realmente tiene una crisis en un debate de los penalistas donde dice, bueno, primer punto, la intención de cometer un delito. Claro, porque en definitiva, hoy en día, digamos, en otros delitos, lo que es sanciones al delito, no a la planificación, no a la intención. Que se haya violado un bien jurídico. Exacto. No es lo mismo un abuso sexual, haber cometido un abuso, que la intención de. Y tampoco este artículo, otra cosa que es el crítico, es que una persona tenga contacto con otra mediante cualquier red social, medio de comunicación tecnológico, virtual, porque esto es grooming, a través de WhatsApp, redes sociales, cualquier sistema de Messenger, lo que fuera. Esto de la talada en Messenger, porque es del año del arquero. Pero bueno, el tema es, pero no aclara si es adulto o menor que envía mensajes. Correcto. El artículo 131 no dice, una persona mayor de edad, mensajes a un menor de edad. Entonces eso también se ha debatido. Pero las sentencias que hemos tenido en la Argentina, han llevado a que sea siempre grooming, y se ha aclarado, un adulto mayor de edad, que intenta cometer un delito de abuso sexual. Y esto va de la mano en lo que tiene que ver con la pornografía infantil, de esto de pedir y exigir y extorsionar a un menor de edad para que le envíe fotografías, para llegar a tener contacto personal con ese niño, niño adolescente. Bueno, eso es lo que se está debatiendo en la Argentina con las sentencias judiciales. Este lunes condenaron a un docente, a un profesor de inglés, en Córdoba, también una sentencia con un delito de grooming, donde lo penaron a 5 años y 3 meses por mostrarle videos sexuales a su grupo de alumnos. Bueno, en Tandil tuvimos una primera sentencia donde un adulto enviaba mensajes de texto a una menor de 14 años, donde incitaba a tener contactos y que se envíen fotos. Correcto. Y también, bueno, usted marcaba muy vinculado con todo esto, todo lo que tiene que ver con pornografía infantil, donde a nivel nacional incluso ha habido casos muy resonantes. Bueno, también está muy dentro de lo que sería este artículo 131. No, está también regularizado a nivel nacional y a nivel internacional esto. Lo que hay que destacar acá es la relación y cómo protegemos a los chicos en este sentido, porque la gente entiende lo que es grooming, que un adulto extraño le manda mensajes y empieza a pedir fotos. Pero ¿cómo protegemos a todos los chicos de ese sistema? ¿Cómo informamos? Porque hoy en Internet acceden las 24 horas a través de celulares, tablets, entonces el envío de fotografías, videos, es constante. Entonces uno tiene que empezar a entender que todo niño puede estar en un círculo de presión por un adulto desconocido y empieza a ser extorsionado. Entonces, cuando envío una foto, ya el adulto que está extorsionando con un perfil falso, porque a ver, tengamos en cuenta que se crean perfiles falsos para generar que como si fueran chicos de la misma edad. Hoy lo virtual, las redes sociales te muestran todo lo que te gusta, lo que te gusta hacer, dónde vas, y eso genera un vínculo y un conocimiento de aquella persona adulto mayor que quiere llegar al menor de edad mucho más fácil. Entonces conecta y genera una confianza donde realmente el menor de edad, el chico o la chica, genera un vínculo mucho más rápido. Y ahí empieza la extorsión. Ahí empieza que si no nos vemos, que si no nos juntamos, va a difundir la foto, va a difundir el video y ese chico empieza, o esa chica, empieza a entrar en un círculo donde se abstrae y empieza a pensar qué dirían mis padres si se enteran de lo que pasó. Y ahí es donde tienen que estar más que nada los padres y las madres, protegiendo a los chicos y diciendo, si pasó esto, hay que hacer la denuncia. Bien, y quizás tendría que estar antes, digamos, pregunto, una especie de generar una conciencia cuando permitimos que los chicos accedan a la computadora. Digo, porque quizás esta situación ya es el detonante de no haber en su momento advertido, no haber en su momento generado esa confianza con los chicos de qué pueden hacer que no con la computadora. Se explica muy poco en las escuelas, en los grupos familiares, núcleos familiares, qué es el grooming. Esta idea de decir, bueno, vas a estar en internet conectado, pero hay límites. El tema es que no es solamente por las redes sociales, sino también por Whatsapp. Y esto llega a generar un contacto directo que a veces pasa por al lado y rodea a los padres sin que se enteren. Entonces, tenemos que informar correctamente qué está pasando con esta situación, decirle a los chicos cuándo hay que poner límites y cómo hay que poner límites. Y si llegara a pasar esto, cómo comunicarlo para que un adulto pueda protegerlos. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen en definitiva las redes sociales? Porque, por ejemplo, uno encuentra que determinadas redes, Facebook, por decir algo, pide una edad mínima, pero, bueno, nunca se comprueba que quien se está inscribiendo no tiene 18 o no tiene 16, sino que tiene 12 o que tiene 9 años. De la misma manera que hay el perfil falso de, bueno, este delincuente que va a cometer delitos a través de las redes, también hay perfiles falsos de los chicos, ¿no? El tema es, las redes sociales como Facebook, por ejemplo, piden ser mayor de edad. El tema es que sabemos que... No los comprueban nunca. A ver, hoy en día hay más restricciones, porque hoy al generar un perfil falso te piden más cosas, entonces te encontrás más limitado. Pero el tema es que tenemos chicos de 14 años, 15 con Facebook, con redes sociales, y no podrían tener supuestamente la normativa y la reglamentación de las redes sociales. Entonces empezamos a ver que al vulnerarse eso, ya se pierden los límites. Entonces se ponen otras fechas de nacimiento para poder encuadrar dentro de la red social. Yo creo que ahí es donde tienen que estar más presentes los padres y las madres a la hora de poder permitir, porque es imposible impedir, que un chico esté conectado cuando hoy es las 24 horas en una tablet. Correcto. Entonces, o insular. Entonces me parece importante tener en cuenta eso. Bien, y en lo que tiene que ver con, bueno, la situación de los chicos que son víctimas, ¿cómo son tratados en la justicia? Digo, muchas veces no se denuncia por temor o por vergüenza o por lo que sea. O sea, hay que destacar el hecho de ese principio fundamental que tienen en el sentido que se protege a esa criatura desde la difusión, desde tratar de mantener su identidad en reserva, digamos, se puede buscar herramientas para desmascarar todo esto, ¿no? Todo menor de edad en un proceso judicial tiene que ser protegido, siempre. De hecho, hasta las partes mayores de edad no debería difundirse una sentencia con los nombres de las partes por más que fuera mayor de edad. Es una responsabilidad que uno tiene como profesional o del mismo órgano judicial o los mismos medios de comunicación, salvo que se autorice a publicar. Todo menor de edad hay una restricción a publicar su nombre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el procedimiento hay una garantía constitucional que es el derecho a ser oído. El tema es que tiene que ser efectivo y tiene que ser cuidadoso cómo se desarrolla ese derecho a ser oído. No puede ser escuchado solamente por un fiscal. Tiene que ser escuchado en el marco de una cámara GESES. Tiene que ser... ¿Qué es una cámara GESES? A ver. Una cámara GESES es un espacio especial donde realmente de un lado está el niño con un psicólogo o un psicólogo y puede estar hasta el fiscal. Y del otro lado está el juez, abogados, imputados de un delito que los divide un vidrio, un espejo. De un lado se ve la sala donde está el niño y el adolescente con los profesionales que los están escuchando. Y del otro lado, de la parte del nene o la nena que está siendo escuchado por esos profesionales, se ve un espejo, se refleja él. No se ve que está del otro lado escuchándolo. Es un espacio donde realmente tienen que estar acorde y en condiciones para que ese chico no se sienta vulnerado. Ya fue vulnerado y es víctima. No podemos re-victimizarlo en un proceso. Y las cámaras GESES no se pueden repetir reiteradas veces. Se escucha una vez y se escucha. Ya está. No podemos estar haciendo constantemente escuchas de un menor porque eso llevaría a re-victimizarlo en un proceso judicial. Aquí en Tandil, ¿cómo estamos en materia justamente de justicia para los menores, en materia justamente de cámara GESES, en la protección de los menores? Bueno, cámara GESES hoy se realiza en la asesoría de incapaces. Se está reformulando el espacio porque realmente no están bien dadas las condiciones para esa escucha. Se hace en el marco de una vivienda, de un inmueble y dividido los espacios. No tenemos una condición acorde, como si hay una cámara GESES en la cabecera, en la Ciudad Azul, en el Palacio de Tribunales, donde sí existe una cámara GESES. Acá en Tandil no tenemos todavía una cámara GESES acorde para realizarla. Sí me parece que los profesionales que intervienen, desde el asesor de menores, como los psicólogos y jueces, garantizan la escucha de todo niño y niña adolescente en las condiciones que debe ser. Entonces, eso por lo menos tenemos que quedarnos tranquilos. Bien. El mensaje para los padres acerca justamente de este tipo de delitos. Hablar con los hijos, explicarles qué pueden pasar en las redes sociales y qué puede pasar a través de los mensajes de texto, texto común o WhatsApp. Hay que tener en claro eso, que los puede contactar una persona diciéndole que es un compañero, una compañera, una amiga de la misma edad. Y si no lo conocen, no deben contestarle y deben comunicarle al padre o a la madre que alguien los contactó, aunque les parezca raro que tenga la misma edad o que sea mayor. Porque acá se crean perfiles falsos. No es que el adulto directamente te dice, hola, soy Gastón, tengo 36 años y me quiero conectar con vos. No. Te empieza por un lado para generar confianza. Me gusta jugar a tal deporte, me gustan estos juegos, me gusta esto, lo otro. Y el niño o niña que está del otro lado, creyendo que le está hablando una persona de la misma edad, entra en confianza. Hay un engaño. Entonces, esta intención de cometer un hecho delictivo es lo que es el grooming. Y es lo que se condena desde el 2013, que está en el Código Penal. Las condenas, la expectativa de pena, repetimos, ¿cuál es? Son de 6 meses a 4 años. ¿Y por qué justamente esa amplitud? ¿Qué elementos se tienen en cuenta como agravantes o como para marcar justamente al momento de decidir una pena? Yo creo principalmente, y poniéndome, y esto es subjetivo, mi visión personal, yo creo que tienen que ver con los actos que haya cometido y qué daño puede haber provocado esa persona. Porque si estamos hablando de la intención, hay que ver también qué consecuencias tuvo esa intención. Amén que no se haya logrado cometer un abuso sexual directo. Entonces, yo creo, acá tenemos una sentencia que condenó a un año y tres meses, si no mal me equivoco, en la ciudad de Tandil, por el delito de grooming. Perfecto. Estamos con el doctor Gastón Ayer y el presidente del Colegio de Abogados Azul. Se queda un ratito más y nos preocupamos que continuemos hablando sobre las actividades propias del colegio. Perfecto, Dani. Muy bien. Estamos con el doctor Gastón Ayer y entonces, nosotros, antes de ir a la pausa, como todos los días, le vamos a agradecer a la gente de Farmacia Traverso, que cuida nuestra piel con productos de dermoestética, pero que también nos posibilita sumarnos al sistema de puntos plus. Bueno, del día de hoy con el doctor Gastón Ayer y el presidente del Colegio de Abogados Departamental de Azul. Doctor, la departamental realmente es muy amplia. ¿Cuántos kilómetros lleva en tan poco tiempo como presidente? El auto ya del 2018 lleva 100.000 kilómetros, así que está a full. ¿Qué se está trabajando desde el colegio? Bueno, realmente estamos en este programa que el colegio te escucha, donde recorremos los 11 partidos, porque, a ver, yo lo fui estudiando durante este año, no son solamente 8 localidades, porque también tenemos Chichar, Cacharí, tenemos localidades donde también hay abogados, y vos decís, bueno, cada vez se va ampliando más el departamento judicial en cuanto a dónde hay abogados. Entonces, en ese sentido estamos recorriendo todos los partidos en todas sus localidades y pueblos, donde podemos transmitir, de hecho ayer volví muy tarde a la APRIDA, donde estuvimos con abogados y abogados matriculados en nuestro colegio, pudiendo trabajar y escuchar cuáles son las inquietudes, primero en la prestación de servicios de justicia y en cómo funcionan los juzgados. Segundo, en garantizar la defensa del Ministerio Público, porque en la Justicia de Paz los abogados que ejercemos la profesión liberal somos los defensores y asesores públicos, como en Tandil tenemos defensoría pública, civil y penal, bueno, en los juzgados de paz los abogados de la matrícula hacemos de defensores públicos, porque es un convenio con la Procuración de la Corte. Entonces, también ver que eso se cumple en tiempo y en forma el pago de sus honorarios. Y así también cómo llevamos los servicios del colegio a las ciudades. Y esto ha sido un beneficio porque realmente virtualizar el colegio, esto que siempre hemos hablado del año pasado, hacer un colegio virtual, ha sido muy beneficioso. Esto va de la mano también que vamos trabajando personalizadamente con cada abogado o abogado para explicarle cómo es el sistema virtual. Porque a veces se complejiza, porque realmente frente a la resistencia de utilizar la tecnología, algunos con mayor trayectoria, cuando es sumamente fácil, hay que tomarse un segundo y decirle, es un clic, no es más que eso. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy finito en ese sentido. Y eso evidentemente acerca a muchos de los profesionales. Muchísimo, y se ha generado muchísimo, mucho consenso y mucha satisfacción, sumado a que hemos generado un correo interno, que ya se va a lanzar antes del fin de año, de todas las localidades, donde un abogado puede mandar un escrito a otro abogado a través de un correo interno, que eso va a ser muy beneficioso para los costos, porque hoy cualquier, conviene a cualquier sobre, tiene su costo, pero hoy para los abogados profesionales no van a tener ese costo. Y para los tiempos. Totalmente. Y menos hablar justamente de perder un día desplazándose a una sede. Tener que viajar a una ciudad cuando vos tenés un bolsín interno que te lo gestiona. Bien, perfecto. Y eso se va a instrumentar a la brevedad. Ya lo tenemos de Tandil, Azul y Lavarría, está directo, y Bolívar. Ahora ya empezamos a implementar todo lo que es la Madrid, la Prida, Benito Juárez, Rauch, Tapalqué y Alvear. Ya antes del fin de año tenemos ese sistema. ¿Cuántos profesionales son aproximadamente los que están nucleados en el departamento? Somos casi 1.500 profesionales. El tema es que es diferente un colegio de abogados del interior de la provincia a un colegio de abogados del conurbano. Un colegio del conurbano, como por ejemplo el Lomas de Zamora, está muy centralizado y son 11.000 abogados. Pero nuestro colegio está tan descentralizado en territorio, es uno de los colegios más grandes territorialmente hablando de la provincia de Buenos Aires, es casi un quinto de provincia, por eso tantos kilómetros, y eso lleva a que haya abogados en toda la zona y no tan centralizado. Bien, en cuanto a nivel de conflictividad que hay en este colegio, básicamente cómo lo podemos comparar con otros, por un lado, y dentro del mismo colegio, ¿cuáles serían los puntos o las ciudades con más conflictividad judicialmente hablando? Bueno, yo creo que hoy es algo general la litigiosidad que se está dando en todos los órganos judiciales y en todos los fueros. Obviamente que es un tema de destacar la violencia. La violencia de género y la violencia familiar es un tema que realmente preocupa. Hoy no se junta con un magistrado, funcionarios, y dicen, es impresionante la cantidad de expedientes judiciales que ingresan y se forman por temas de violencia. Entonces, eso realmente es una preocupación. Entonces, hay que ver si los órganos judiciales están con las condiciones óptimas para poder recepcionar todo eso, porque eso lleva a que se difiera el tratamiento de una sucesión, de un daño sin perjuicio, de un juicio ejecutivo, de uno sucapión. ¿Por qué? Porque te entraron nueve violencias el lunes de todo el fin de semana. Y hay que tratarlos, y hay que abordarlos, y hay que trabajar con la trabajadora social, y hay que hacer informes, y hay que tomar medidas, y hay que notificarlas. Y cuando son pocos trabajando en un órgano judicial, eso te demanda toda la semana. ¿Esa violencia cómo la analizan? ¿Como un fenómeno nuevo? ¿O era una situación que no había salido a la luz? No, yo creo que las políticas públicas, en general comisarías de la mujer y la familia, y a su vez poder contar con órganos ONGs que realmente trabajan la temática y defienden y promueven los derechos en estos temas, creo que ha llevado a que se visibilice y se efectivice mucho más la denuncia. En ese sentido, hay una apuesta del tema sobre la mesa muy importante, porque de hecho es un tema que se debate todos los días y se escucha en todos los medios de comunicación, sumado a la cantidad de femicidios que existen día a día. Entonces yo creo que es un tema que hay que abordarlo y tomar mayor prevención en estas cuestiones, porque siempre llegamos tarde, siempre llegamos con un hecho paso. Creo que necesitamos políticas públicas, ser creativos en prevenir. Entonces creo que ese es el desafío. Y desde la profesión, desde la abogacía, bueno, también se trabaja mucho en este tema, desde el colegio, también desde la Asociación de Abogados de aquí de Tandil, había comenzado usted en su momento también con este tema, trabajarlo. Sí, realmente en aquel momento cuando estaba yo en la asociación, hicimos hasta audiencias públicas con temáticas. Hoy que sigue la doctora Noelia Domeneini, que se especializa en la temática de violencia de género y familiar, realmente trabaja mucho. Tenemos un buen instituto del colegio de abogados y tenemos una muy buena subcomisión en la Asociación de Abogados de Tandil. Y creo que eso es importante, que las instituciones de la abogacía lleven adelante la promoción y defensa de estos derechos, sin dejar que se deje de ver y evidenciar estas situaciones preocupantes en la sociedad. Estamos conversando con el doctor Gastón Ayer y el presidente del colegio de abogados de Azul. Doctor, en estos días hemos escuchado, hemos visto algunas declaraciones que ha realizado el presidente al presentar el código procesal, civil y comercial. Ha hablado incluso de una justicia que en muchas oportunidades es lenta y que deja de ser justicia por eso. Bueno, básicamente, ¿cómo analizan toda esta situación? A ver, el viernes pasado estuve en Santa Fe, en la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, donde más de 80 colegios de abogados estamos adheridos a la FACA, lo que se llama la federación, y se trabajó este tema. Y se debatió qué iba a pasar al respecto con este proyecto de código procesal de nación. Las provincias tenemos un código procesal provincial, pero el fuero federal tiene un código nacional. En ese sentido, desde la Federación Argentina se iba a exponer al presidente que realmente había cuestiones que debíamos analizar, no se analizaron con detalle como debe analizarse un código procesal, por lo menos desde la abogacía, pero así también me parece importante destacar que hay un tema que desde ya la abogacía organizada se opone, que es el tema de las sucesiones extrajudiciales. ¿De qué se trata eso? Este tema de que las sucesiones puedan tramitar ante escribano. ¿En qué sentido tiene esto? Hay fundamentos suficientes para decir que las sucesiones sí o sí tienen que ser ante un juez, sí o sí. O sea, los proyectos que hay de sucesiones extrajudiciales, siempre con abogados, pero que el escribano sea el que lleve adelante la sucesión. A ver, supliendo al juez, eso es criticable de la abogacía, por muchos fundamentos que podemos un día hablar y debatir todos los requisitos y puntos esenciales. Hay una cuestión de orden público, hay una cuestión que si hay sucesiones y hay menores de edad, ¿qué pasaría? Se podría vulnerar, tiene que intervenir un asesor de menores, por más que se diga que en esos casos sería sí judicial o si no hay menores sería ante el escribano. Bueno, son cuestiones a analizar. Obviamente que este es un debate que tenemos profesionales de incumbencias, bien hablábamos antes hoy, ¿no? Con esto de que se viene la firma digital para toda la ciudadanía y donde hoy ya una persona puede tener firma digital y no necesita certificar más firma ante el escribano. Todo convenio, todo contrato de locación, todo acuerdo que quiera firmar, se cuenta con firma digital, no necesita ir al escribano, porque la firma. A partir del año que viene, en mayo, los abogados vamos a contar con firma digital, hoy ya los jueces tienen firma digital, pero también la gente va a poder contar con firma digital y los colegios de abogados vamos a ser quien demos esa firma digital a la gente también. Perfecto, digamos que se vienen cambios importantes. O sea, estamos siempre en esos tironeos de profesionales, interprofesionales, pero creo que es importante destacar que tiene que haber una seguridad jurídica en todo tema que realmente afecte a un derecho de la persona, tanto patrimonial como personal. Entonces consideramos que las asociaciones tienen que seguir de manera judicial, en un proceso judicial y nuestra judicial. Y hay fundamentos suficientes para eso. ¿La justicia es lenta? Si la justicia es lenta, no hay justicia. Eso se dice. Entonces, yo creo que se ha agilizado muchísimo a través del expediente digital que vamos camino a eso, porque hoy tenemos procedimientos todos virtuales, todos digitalizados, donde hemos trabajado con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en tener un expediente virtual. Obviamente que todavía se sostiene el dualismo del papel. Hay algunos juzgados o tribunales que son más avanzados, que ya no imprimen casi nada, imprimen muy pocas cosas, y todo está informatizado. Entonces, hoy es mucho más ágil. Hoy ya los abogados no vamos tanto al juzgado, salvo que tengamos una audiencia, o tengamos que hablar con alguien del juzgado específicamente. Pero hoy se ha hecho mucho más ágil. Ya todo el personal se está abocado a bajar el escrito electrónico y a despachar, a resolver esas presentaciones. Creo que vamos camino a un buen servicio de justicia. Cosas para mejorar, muchísimas. Pero se va agilizando. Mucho. Bien. Doctor Gastón Archeri, gracias por estas palabras. Ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos en este desayuno. Un placer, gracias a usted y saludos a todos. Muchísimas gracias. El doctor Gastón Archeri, presidente del Colegio de Abogados Azul, acompañándonos aquí en Tandil Despierta.